Yo compito eso, volando en su competencia Soy música aborrida, con el como ir a la escuela Yo compito eso, volando en su competencia Soy música aborrida, con el como ir a la escuela Ellos se quedarán redan y sientan mancorhablos Si ya cae la respuesta, me dan mancorhablos Oh, 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 oh yeah, yeah Esa bachilesa gajo con Garnet Y se va dando re loco como Ganyway Los bachilesa estando bien del reje de Se nota que no tiene nada importante que hacer Madre mía, ando muy low, subido como Gray No nos llaman pa' la que denuele Y a todas las cosas siguen esas putas nos llaman De esas putas solamente quieren la cama Y yo así no puedo amar Todos esos giles le mando a escuchar el chuchuá Te juro no puedo amar Tengo la nota y no lo veo en la escuela Fumo tantas asas y no les importa Te juro que ese guacho le mando a cagar Yo era un buen día a cagar Ahora lo tengo que irme fumando la caña Todos esos gachos me piden la nota Y después todo lo tengo pero no la va